¡Suscríbete al canal! Pero bueno, en ese momento no me decidí a comprarlo y ahora que estoy preparando una serie de vídeos para repasar lo mejor de NES y Famicom, pues me hubiera venido bastante bien, pero resulta que está agotado y aunque sea un libro que está pensado únicamente para el lector francés y luego os diré el porqué, pues está bastante buscado y muy muy especulado. Bueno, y el libro cuestión es... La Biblia de Nintendo Nintendo y Famicom, ambas incluidas Y como veis tiene un diseño que hace referencia al cartucho de NES, el de aquí, el de occidente Esperad que voy a por un cartucho por si alguien no tiene ningún cartucho de NES Que lo dudo mucho, pero bueno, igual como ahora está tan especulado todo con caja y completo, igual no lo tenéis todo Y esos vídeos que tenéis, esos libros que tenéis al fondo, luego os explico qué son y por qué los he puesto ahí Bueno, esta caja es repro, no os creáis que tengo la de mentalidad porque te quitan el precio Pero sobre todo para que veáis a lo que me refiero, por si hay alguno que todavía no ha tenido uno en mano al completo Esta, esta fundita que suelen venir con las de NES Pues si os fijáis, el diseño lo han querido mantener exactamente igual Y el propio libro pues tiene la forma del cartucho por detrás también de lo que es el cartucho de NES Es un libro de los chicos de Pix and Love, una editorial francesa que bueno, va realizando un montón de libros Dentro de nuestro mundillo, sobre todo del mundo retro Y bueno, parece ser que se curraron pues esta biblia que incluye 1800 juegos 1800 juegos, pero que también entran los de Famicom Es decir, los de la NES japonesa, sabéis que muchos juegos nunca llegaron a Europa Y se quedó con un catálogo bastante más reducido Bueno, pues en este libro están ambos catálogos El precio recomendado de la editorial es de 35 euros Lo que pasa que ahora, como está agotado desde hace muchísimo tiempo La especulación los ha llegado a subir a más de 100 Incluso podéis intentar llegar a encontrarlo con Nebai Aunque Nebai se mueve más la edición especial Que veréis que el cartucho es como si fuera el de Zelda, el dorado Y que incluye, pues bueno, algún pequeño libro más Con algún pequeño extra Pero que bueno, que si vais a la editorial real Pix and Love, a su propia página web Veréis que su precio es 35, 34,90 En la edición normal Pero bueno, vamos a echarle un vistazo a esto Y bueno, el libro, pues como veis, la vida de Nintendo NES y Famicom Ambas características Que solo he visto hasta ahora en otro libro nada más Todo el equipo Y el libro comienza, pues contando un poco la historia de Nintendo Vale, aquí tenéis la sede central Aquí las primeras colaboraciones que fue haciendo Nintendo En arcades Game & Watch La Color TV Game Y una placa de Famicom Historia, conexiones Cómo se conectaban Cómo era la Famicom Bueno, pues Para chafardear un buen rato No sé si os habéis dado cuenta ya De que Existe un pequeño inconveniente en este libro Y es El idioma Solo existe en francés No hay edición en español No hay edición en inglés Aquí está Famicom con Famicom Disc Pero bueno Para lo más atrevidos Los que hayan estudiado francés O sepan francés Pues mira Aquí tienen un pedazo de biblia Y para el que no Pues bueno Pues como guía Y consulta 1800 juegos Ordenados alfabéticamente Y por género Son pequeñas fichas Con la portada Y una pequeña captura Para que os hagáis un poco la idea De cómo es Y bueno Pues la Género El año Editora La compañía A ver si enfoco esto Número de jugadores El lenguaje en el que existe Y de una pequeña puntuación No sé qué os parece a vosotros Dejádmelo en los comentarios Si queréis Pero a mí este tipo de libros Es que me encanta Y aunque existe un montón de listas Y en internet Y referencias y demás El hecho de tenerlo en papel No sé si por Porque somos muy Retro Pero a mí me encanta A mí me encanta Voy a pasar Una buena tarde Echando un vistazo A todo esto A ver si hay alguno Que se me ha escapado Y no conozco Que seguro Seguro que descubres alguno Pero bueno Como veis Pues a la Recopilación 1800 Incluye Famicom Disk Que es este formato Que sabéis que Bueno Hay un cacharrito Que se puede poner debajo Que es el que hemos visto En la foto de adelante Y Ahí podemos añadir Unos disquets Unos juegos que venían En formato disquets Estos son como Ediciones especiales Y extras Mirad Este disco dorado El Punch Out Y tal También los han incluido Y bueno Catálogo de Homebrew Completo Completo Estos son juegos Que no llegaron a salir De forma oficial Que lo hicieron Pues fans O Pequeños indies Y mira Portaditas Caraturas Akumajo Drácula El Castellanía 1 El Aruma No Giseki Y el Biomiracle Vamos Que la Ninviana No oficial Para poder hacerlo Y El Baby Mario Que llamaron aquí en occidente Al Biomiracle Y no tiene nada más Pero bueno Es que es Hiper completo En su casi 450 páginas Pues Aquí tenéis La Biblia Nintendo Chula Chula Y que hay que hacer Si lo quieres Recuerda que está en francés Pues si no quieres pagar Que de hecho no lo hagas La especulación que hay por ahí Te toca buscar intensamente Yo se la compré A un coleccionista británico Que ya no lo quería O Que creo que es la mejor opción Esperar a finales de año Que contacté con los chicos De Peace and Love Y me dijeron Que a finales de año Pues ya Repondrían del stock Y este Librago Que tenía ahí de fondo Este También lo han hecho Los mismos Este No hay problema Todavía De De conseguirlo Y se trata De lo mismo Pero En Super Nintendo Vale Solamente quería Mostraros un poquito Que también Lo tenéis Pero lógicamente En francés Vale Biblia de Super Nintendo Pixel and Love Y los otros dos libritos Que tenía de fondo Estos Son traídos de Japón Y este es el primero que tuve Este no Este Y es eso Pues como una recopilación De todos Los juegos de Famicom Ordenados por año Cronológicamente Os lo enseño Un poquito Ves que también Es pues más o menos Lo mismo La ficha Unas cuantas Capturas En la foto Del cartucho Y luego Un breve comentario Pero claro Aquí ya es más complicado Todavía Ya no es francés Es japonés Pero bueno También bastante interesante Aquí Famicom Un disc Lo de los disquetes Y bueno Su precio real Supongo que cuando salió Era 2.300 yenes Que viene a ser entre 15 20 euros Y este Que bueno Es un top Un top 100 ¿Vale? Lo he considerado Lo mejor El 100 No coincido En muchos Pero bueno Esto Para gustos colores Este lo compré Como curiosidad Vale Era un poquito Más barato Y lo pillé Pero vamos Hoy el protagonista Es este Y nada Quería mostrarlo Simplemente Por si A alguno Os interesa Que sepan Que existen Este tipo De cosas Este tipo De guías O biblias Y que El único inconveniente Es el idioma Pero bueno Ahí lo tenéis Bueno Recordad Que tenemos Provisión De hacer Un podcast Especial De libros Con invitados Interesantes Y nada más Si conocéis Algún libro De este tipo O tenéis Hacernoslo saber En la caja de comentarios Un saludo Y mucho vicio Un saludo Un saludo Un saludo